Hola gente de YouTube, les dejo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo el resumen de Food Champions Un poco tarde, sí Pero es porque había estado ocupado, ya saben, ahorita estoy en finales de escuela, entonces Un poco complicaciones en HD, de hecho se me complicó jugar al Food Champions Terminé jugando casi 18 partidos el domingo Pero pudimos terminarlo, no estuvo tan mal al final Estoy seguro que esta semana hubiera podido llegar más lejos de no ser porque se me amontonaron muchos partidos Voy a darme análisis finales sobre el equipo Neto me gusta, es muy buen portero La defensa en general está bien, la verdad Koundé me sigue sin convencer Ya lo traté de usar de diferentes formas y ya no me pareció tan malo como otros Food Champions Pero sigue siendo pieza fundamental por la que entran la mayoría de los goles Cuando digo la mayoría es casi todos los goles, entran por su zona Luego los pivotes eran Guardiola y De Jong, De Jong muy bien en cuanto a salida El tema defensivo para mí es un 60 Por decirlo así, o sea no defiende muy bien pero te cumple, si está acompañado de un buen pivote te va a funcionar brutal Y el problema fue que Guardiola no es ese pivote Es un pivote con muy buena salida, muy buenos pases, da muy precisos Incluso el regate no es malo Pero el tema de este Guardiola es que se siente lento en la cancha, yo lo sentí muy lento y no defiende mucho La verdad no roba mucho balón Aunque tenga elevado en defensa y buena estancia defensiva Yo sentí que no robaba balón tal vez porque le falta fuerza o porque yo no lo supe utilizar Pero no lo sentí muy bien defensivamente honestamente Ahí fue donde el equipo se me partía No tenía media cancha, la verdad es que es muy fácil que me atacaran en contras, en cualquier situación Me ganaba en la media cancha muy fácil con Shizokos, que si es con cualquier jugador Regulitz obviamente, pero con cualquier jugador me ganaba en la media y por ahí fue donde estuve batallando En temas ofensivos, Messi obviamente brutal, como cada semana Pues MSO, que decir de él, brutal Luego tengo a estos 3 jugadores que estaban gratis de la FL Championship Es Dak, Dak luce en banda derecha, 31 partidos, 5 goles, 5 asistencias Tal vez de MSO les pueda rendir mejor, a mi no me gustó mucho Me pareció un poco lento y tosco, pero tal vez les pueda rendir mejor de MSO Sinclair, muy buena carta, de revulsivo incluso Lo veo un revulsivo brutal para los que no tienen muchas monedas Es rapidísimo, se siente rápido, el tiro es bueno El pase por ahí puede ser lo único que flojea Y en game el regate también se siente muy bien, no siente nada tosco Aparte que es una carta que es fuerte en el juego, me gustó mucho Es muy similar a Carrasco, para los que no han usado Carrasco es muy similar a Carrasco Luego King, King es un delantero... Es muy bueno, pero no es para todo tipo de gente ¿Por qué? Porque sí es un poco tosquito No es un tronco, en plan un morata o algo así Pero no es el delantero que por lo normal la mayoría de gente usa muy ágil y tal Es tosquito, es tosquito, hay que entenderlo bien Y pues bueno gente, una vez dicho esta opinión del equipo Voy a enseñar los números con King también 31 partidos, 27 goles, 12 asistencias Casi todos los partidos los saqué de cambio para meter en su posición a Carrasco Para refrescar el equipo Y pues bueno, vamos a comenzar con el resumen gente Comenzamos con este primer partido Contra este equipo que tenía Alan, Rashford, Valverde, Saint-Maximin El Bellerín ese que yo no me lo he hecho Seguramente me lo haga, pero por ahí como tengo ese medio interferible Y hay mucho lateral en la verdad en la Premier Pero salió también un doblo feo que yo le recomiendo que lo hagan Tiene buenos números para que lo prueben Así que comenzamos aquí, esta jugada aquí con Sinclair Para que vean que se siente muy ágil Muy buen pase filtrado para Joshua King Y King se la pone solo a Messi para definir Obviamente con este Messi no iba a fallar esos goles Luego Messi aquí, teníamos ahí a King Le tiramos un pase con bastante suerte honestamente Y vean la definición Esa definición de cracks honestamente Una muy buena definición Luego en minuto 28 llevamos 2-0 Y venía esta jugada de King, vean aquí Que buen tiro de surda de King Lo mejor que me gusta de ese King Como vieron los dos goles Estos es la definición, define espectacularmente bien Aunque se siente un poco tosquito a la hora de girarse Y eso define muy bien Aquí Messi la roba por físico Que ya les había mencionado en la review de Messi Que es muy bueno físicamente Y luego aquí King Se daba la vuelta Se quitaba a los defensas Vean aquí le hago el quiebre con King Me regreso un poco para abrir un espacio Sigo quitándome los centrales Una leve finta Y otra vez cañonazo de King Aquí obviamente King se miró muy ágil Pero aún así, no sé si dieron cuenta No es la agilidad de un Neymar o algo así Es simplemente, pues Tampoco es súper tosco Pero no es una agilidad súper meta 5-0, minuto 82, definición de Messi Obviamente este partido más que merecido Llevamos la victoria bastante sencillo Y este partido era para Plata 1 Me quedaban a este punto Llegué en Plata 1 el día sábado Para este punto me quedaban creo que como 18 partidos Por ahí 17 partidos diría Luego tenemos este equipo que tenía ese Deep High Que salió en CBC Es muy buena carta en stat la verdad Yo no me lo haría Pero si se lo hacen yo no lo vería mal Luego aquí Messi Messi tocaba el espacio para Joshua King Y King aquí con una roletita Pegada al poste Vean esas definiciones que tiene Esas definiciones son muy buenas gente Luego aquí Frank Young Para Joshua King Joshua King veía de Young Pero aún así me hacía otra vez la ruleta esa Y hacía una finta de tiro Y pase globiadito para Messi Ahí ya notábamos el 2-0 El rival se iba obviamente Después de ese quiebre brutal Y ese de jugar de King Nos llevamos la victoria bastante rápido Este partido era para Oro 3 Nos poníamos en Oro 3 ya Aquí sí me quedaban ya Bastantes menos partidos Creo que 10 partidos o 9 Por ahí me quedaban Todavía tenía esperanza de Elite 3 Pero aún así Decía ya ese Yo llevaba muchos partidos jugados el día domingo Este otro partido contra este rival Que tiene un equipazo brutal La verdad muy buen equipo Aunque no sé por qué Tiene un tribote ahí Con Pogba, Alan Y Partey No recuerdo que alineación usaba Pero supongo que una 4-3-3 Con triple pivote Muy buena jugada aquí El rival me anotaba gol 1-0 Luego el rival me iba a anotar Otro golicito aquí Con Mané Que vean esa definición Que se sacó Mané Muy buena definición Y hasta el minuto 70 Yo en esta contra Ya con los revulsivos Ahí Moyet Carrasco en banda Ahí Messi lo meto delantero Aquí hacía esta jugada con Carrasco Me metía al centro Y daba el pase de la muerte Perdón Tiraba Y me salía mal Y luego El rebote le quedaba a Moyet Volvía a fallar Pero Carrasco recuperaba Carrasco me salió rojito Es la versión NIF Y tengo que decir que es muy buena carta De revulsivos sobre todo Me está rindiendo muy bien Aquí Minuto 84 Jugadita con Messi La perdí ahí Por hacer una finta de más Pero recuperaba Y Guardiola Bastante bien posicionada La verdad En esta recuperación Y tocaba para Lozano Que también otro revulsivo brutal Le hacía una doble finta Ahí al rival Una bicicletita Y pues empatábamos el partido Llevamos tiempo extra Minuto 93 Aquí robaba el balón En ofensiva Daba el pase a Messi Y anotaba ahí el golecito Como vieron en estos goles Y en la mayoría de clips Se van a dar cuenta Mi medio campo estaba roto Porque no sé por qué Guardiola defiende muy adelante Aparte que no roba tanta bola Pero defiende muy adelante Lo cual es bueno en ciertas jugadas Pero en muchas me dejaba mal posicionado Aquí una finta Para llevarme a la defensa completa Y el tiro bastante afortunado La verdad Le pegó al portero Y entró Yo creo que no merecía hacer gol Aún así Merecía la victoria Jugué bastante bien En temas de posición Y todo Llegamos a oro 2 Me quedaban para este punto 4 partidos Necesitaba llegar a oro 1 Era factible Me quedaban 5 Ya que recuerdo bien Era factible Y último partido Para llegar a oro 1 Había perdido 2 partidos Ya en el camino Un equipazo brutal Rashford rojito Llorente ahí muy bien Un equipazo brutal Sobre todo la defensa Walker y Joe Gómez Eran impasables Unos toros Aparte Semedo y Mendy En las laterales Prácticamente de las mejores defensas Que se pueden tener Minuto 2 Ya me cascaba un gol el rival Me complicaba el partido Y al minuto 70 El rival me hiciste jugada Aquí con el Mosquito Para Valverde Y Valverde Vean el roto que me hizo ahí Se me ponía 0-2 el partido Y ahí remontable La verdad Perdí el partido Aún así Di un poco de pelea El partido estuvo muy cerrado La verdad Pero pues no se logró El oro 1 Si hubiera jugado Tal vez más partidos El sábado o el viernes Se hubiera logrado Nos quedamos cerquitas Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten Y de sus consejos Para estrenar más videos No olvides De verme en Twitter Que está en la descripción Y en Twitter Que también está en la descripción Y hasta la próxima